Música Provenzano, ¿qué tiene que decir esa sentencia que le cantaron? Por favor, permiso, doña, permiso. Provenzano, esos 10 años le cantaron por violación. ¿Qué tiene que decir? Provenzano, ¿qué tiene que decir esos 10 años que le cantaron de prisión? Y esa indemnización es millonaria. No, ya vamos a hacer. ¿Cómo le sabe? La jueza rechazó eso. ¿Qué le parece a usted, padre? De esos 10 años que le cantaron por violación, padre. Efectivamente, Miguel Florenzano, sacerdote Agustino de la Vega, que fue director del Colegio de los Agustinos en la Vega, quedó en libertad. Le dieron 10 años de prisión, pero queda en libertad. O sea, que mientras sigue el proceso. Eso a la familia sí que les llamó la atención. Agradezco la presencia aquí de Michelle Pérez Fuente. Michelle y Dilia Leticia Jorge Mera. Gracias a las dos por estar acá. Gracias a ti. Bueno, Dilia, estos son temas difíciles para la familia. Tú que trabajas derecho de familia y que conoces y estás cerca de las familias, uno de los problemas, por ejemplo, en este caso es la revictimización. Una persona como él, que es una persona joven, era menor de edad, hoy es adulto. Claro. ¿Qué tiempo tiene una persona que ha sido sometida a un abuso de esta naturaleza para poner la denuncia? ¿Es un delito que no prescribe o prescribe? Sí, prescribe, dependiendo de la sanción máxima que tenga el crimen cometido, pues va a prescribir a esa cantidad. Si el crimen que fue cometido, la pena máxima son 10 años, pues tiene 10 años la persona para denunciar. Ah, bueno. La doctora Michelle Pérez Fuente, que es la especialista penal, me puede corregir si estoy en lo cierto. Sí, está en lo cierto. Pero es bueno saber, Edith, que la prescripción máxima en la República Dominicana es de 10 años. Ah, aunque sea 20 años la persona. Aunque son 10 años. Entonces, si una de las violaciones pudiera conllevar una sanción mayor, la prescripción es de los 10 años. Ah, buen punto. Uno de los temas, en el caso de violación, es demostrarlo. Y siempre son temas difíciles. Michelle, usted incluso fue jueza. ¿Cómo hacer para proteger el derecho de las víctimas? Porque es remunerar todo eso. El tipo de medidas que puede garantizar dentro de un tribunal los detalles muy incómodos que salen en evidencia. En este caso, por ejemplo, un detalle que reclamaban las juezas era un examen físico que no estaba. Entonces, me pregunto, si siempre que se trate de una violación, hay que tener un examen físico que la acompañe, que demuestre eso. Si se entiende como violación, si la violación implica que hubo penetración, que es muy recurrente. Vimos el caso de Domi Santana, que dijo, yo les pregunto a ustedes, ¿es violación? Es violación. Y lo preguntó a los periodistas. Entonces, si eso no está demostrado, ¿se puede calificar jurídicamente de violación? ¿Y la diferencia sutil que hay entre agresión y violación? Sí. Es muy fácil, Edi. La violación siempre conlleva una penetración. Con la modificación que se hizo al Código Penal en su momento, en el 97, se agregó que pudiera ser una violación anal o vaginal con cualquier instrumento, no solamente con el pene, porque antes no era así. Y todo tipo de agresión sexual que no conlleva penetración, entonces pasa a ser agresión. La diferencia es la penetración. ¿Y los años de prisión en cada caso? ¿Cuántos? Los años de prisión dependen del tipo de agresión que sea. ¿Pero la agresión puede tener tantos años como la violación? No. No. La violación tiene más. ¿El máximo serían 30 años? No, el máximo de la violación son 20 años. 20 años. ¿Pero la agresión sexual alcanza lo 20? La agresión sexual alcanza los 10 años, creo, dependiendo del tipo de víctima que sea. En este caso fueron 10 años de prisión los que determinaron. Vamos a ver el momento de la sentencia. Señores, tenemos el momento de la sentencia, cuando es leída la sentencia en el tribunal que condena a 10 años de prisión. Condena a 10 años de prisión es el número 9. Fuimos con él. En virtud de que los acusadores no aportaron pruebas de demuestro que la víctima haya decidido golpes, heridas o algún acto de violencia que produjera alguna enfermedad o discapacidad. Segunda, excluye de suceso la cantidad de inmunidad para el acto de la juicio del artículo 131 con el Código Penal Dominicano, toda vez que los acusadores no aportaron la felicidad necesaria que demuestre que la víctima, Víctor Rafael Maño Arias, fue obtenido de violación sexual por parte de los indígenas y de los indígenas de Sancto de Oa. Tercero, excluye de la calificación jurídica, cada vez que la juicio del acto de la juicio, el artículo 133, número 2, del Código Penal Dominicano, es un acto de que no fue robado el Código Rafael Maño Arias por la víctima de acoso sexual por parte de los indígenas del ministro de Sancto de Oa. Cuarto, excluye de la calificación jurídica la imposición de los artículos 354, 355 del Código Penal Dominicano, por no haberse demostrado que Miguel Maño de San Ulloa sustrajo de una casa materna al menor de edad, Víctor Rafael Maño Arias. Quinto, excluye de la autodepretura a juicio la elitera A del artículo 396 de la ley 191-103 del Código para el Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales de los Niños y Adolescentes, ya que no quedó probado en el escenario que Víctor Rafael Maño recibió daños físicos por parte de los niños y venidos de prensa de los judíos. Sexto, excluye del proceso la calificación jurídica dada en el artículo de lectura a juicio, el artículo 412 de la ley 191-103 del Código para la Protección de los Niños y Adolescentes, en virtud de que no fue demostrado que el imputado de la ley 191-103 de San Ulloa haya suministrado a la víctima algún producto que le haya creado en él dependencia física o síntica. Sexto, declara al ciudadano de la ley 191-103 de San Ulloa que consta culpable de cometer el listo de agresión sexual, hechos criticados y sancionados por los artículos 130 y 133 del Código General Dominicano y artículos 1, 12, 18, 396, literales B y C de la ley 191-103 del Código en línea de recente. En perjuicio delito Rafael Manuel Árez, votado, condena a Miguel y María de San Ulloa a 10 años de ejecución mayor a ser cumplido en el centro de colección de acceso del Instituto de la Ley 191 y al pago de una multa de 100 mil pesos en favor del Estado oriental. Noveno, condena a Miguel y María de San Ulloa al pago de las costas penales. Y décimo, rechaza la solicitud referida por el entero público y el acusador privado de que sean variados la posibilidad de cohesión que pesa sobre el suceso de la mano de Miguel y María de San Ulloa con la imposición de prisión preventiva toda vez que es juratorio el derecho de defensa y el mismo proceso. En virtud a la licuación de los artículos 69 de número 4 de la Constitución Mexicana y 2, 38 de los códigos procesados penales. En cuanto al aspecto civil, décimo primero. En cuanto a la forma, no es muy buena y válida, la querella de la Constitución de la Constitución de la Constitución de Rafael Magno Arias realiza la clave de los licenciados para los trabajos de Asterio Camacho, Mariel y Almanza, el cliente de José Asterio Camacho, por haber sido realizado por la Constitución de la Constitución de la Constitución. Décimo segundo. En cuanto al fondo, un fondo a Miguel y María de San Ulloa el pago de los siguientes valores. A. La suma de 18 mil pesos por los daños materiales a favor de Dito Rafael Magno Arias. D. La suma de 15 millones de pesos por los daños morales recibidos a favor de Dito Rafael Magno Arias. C. Impone a la orden de Aristino Recoleto y Colegio Agustiniano de la Ciudad de La Vega en favor del provecho de Dito Magno Arias. C. Impone a Miguel y María de San Ulloa el pago de la suma de 5 millones de pesos por los daños morales recibidos en favor del provecho de Dito Magno Arias. C. accelerado de Luis Salman Arias. 46 mil pesos por los daños morales y a 왜냐하면 goles de La Vega. O bueno, Jorge Saran, sabiduría. con Michelle y con Dilia Leticia a conversar. Me quiero ir por el final, la parte civil. Es la primera vez una condena a una entidad religiosa, en este caso al Colegio Agustino de la Vega, la Orden, que es la propietaria del colegio por los daños morales sufridos por este joven, tienen que pagar 5 millones de pesos. ¿Eso se queda en el papel o eso es algo que se puede ejecutar de forma efectiva? Se pudiera ejecutar de forma efectiva si la Orden Sacerdotal tuviera los valores para pagarlo. Sí se puede ejecutar. Se puede ejecutar incluso sobre bienes de la Orden, claro que sí. Sobre bienes de la Orden. Tengo entendido que la Orden está en disposición, por lo menos es una disposición de apertura, porque se comunicaban con la madre de la víctima, de que iban a haber cambios en el colegio y demás, debemos conversar con ellos para verificar cuál es su posición ahora, pero hay que recordar que es una congregación que tiene una responsabilidad con la comunidad, porque hay niños que van a esa escuela. Esto no tiene precedentes, la Orden es civilmente responsable. En cuanto a Florenzán, bueno, 15 millones de pesos, ¿eso es si él tiene valores? Eso es si él tiene valores. La mayoría de esas condenas no se pueden cobrar porque son personas que no tienen esos caudales. Hay un aspecto que ha llamado la atención y veo gente que lo está planteando, Michelle, para que Idilia me diga. El tribunal dice que lo condena a 10 años, considera aprobada la agresión sexual, sin embargo, rechaza la solicitud del Ministerio Público, recordemos que el Ministerio Público pedía 20 años de prisión, le da solo 10, y rechaza la pretensión de que se cambie la medida de coerción de la libertad que tiene a prisión. Y aduce el tribunal en su sentencia algo que yo para mí constituye una novedad, y que es que eso violenta el derecho de defensa. Díganme ustedes. Eso fue lo que entendió el tribunal. Nosotros no conocemos el proceso entero, pero lo que sería normal pensar es que cuando un imputado se haya presentado a todo el proceso, que es lo que tratan de garantizar en principio las medidas de coerción, si esta persona se presentó, es lógico que el peligro de fuga aumente cuando en su contra hay una condena de 10 años. Para mí, por el simple hecho de que exista la condena, aunque sea apelable y todavía no es definitiva, aumenta el riesgo de fuga. Claro, aumenta el riesgo de fuga. ¿Qué te pareció a ti, Lilian, el argumento del tribunal? No, fatal. Como dice Michelle, no conocemos dónde el tribunal saca de que se le está violentando el derecho de defensa a este señor por variar la medida de coerción, pero me parece que el mensaje que manda a la sociedad es terrible. O sea, es como dándole, en cierta manera, impunidad a este señor. Te estoy condenando por un lado, pero por otro lado te voy a dejar en libertad. Y entonces, o sea, una contradicción totalmente no se corresponde con lo que parece haber evaluado el tribunal. Me parece que el mensaje es terrible, porque uno de los mensajes que, por lo que yo he escuchado siempre, lo que puede parar los abusos, es que la gente vea que hubo una verdadera sanción. Que hay unas consecuencias que no es tan fácil. Que hay unas consecuencias que no es tan fácil. Entonces, el mensaje es muy fuerte. Vamos a ir a la pausa rápidamente. Volvemos de una vez con Michelle y con Dilia Leticia para seguir conversando sobre este tema. 10 años de prisión, pero queda libre el mismo joven que se encuentra en los Estados Unidos. Porque su familia tiene recursos para eso. Logró irse en una sociedad muy hostil con respecto a él, con respecto a la víctima. Ha dicho que eso pone en riesgo su seguridad. Regreso de una vez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!